Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. 7.25, estamos en Cafeterito Día para hoy, jueves 5 de octubre. Nos acompañan delegados de apostar y lotería del Luis Aralda. Ya funcionan las baloteras. Comprar tu gasto y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquérenlo en apostar su suerte y facilísimo. El ganador es este, número 2, 8, 3, 7. Este es el resultado, se los verifico, ganador. El número 2837, 2837, número ganador delegado. Eso es correcto. Es correcto. Gracias. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.